Muchas gracias, presidenta. Gracias por la explicación de lo que van a ser las líneas generales. Pero mentiría si no le dijese que se queda cojo o que al final ha ido todo como muy encaminado a una parte que tiene que ver con el ocio, ni siquiera una visión completa global del ocio, sino con la red, que evidentemente es importante, de albergues, campamentos, toda esa formación, pero entendiendo que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes no solamente cuando se levantan por la mañana o ten o fin de semana es una cuestión de albergues su forma de ocio, ¿no? Entendemos eso por lo que tenía que ver con la cuestión del ocio. Es decir, no ha dicho nada más allá del carné joven, lo cual incluso creo que hablar de que solamente ni siquiera el 50% de la población joven de la Comunidad de Madrid esté adscrita al carné joven, creo que un principal reto sería que ese porcentaje, no sé cuál es la evolución, tampoco eso es cierto, pero creo que tendría que ser, si se entiende como una herramienta vital, creo que no lleguemos al 50% de nuestros jóvenes, creo que no es un buen dato. Sobre el transporte no se ha planteado nada. Sobre el empleo, estamos hablando de que el primer trimestre del 2019 el paro juvenil en nuestra comunidad será más del 33%. Entonces, más allá de que nuestros jóvenes puedan meterse en Internet y puedan acceder a Infojobs o puedan acceder a las ETTs, cosa que ya sabemos cómo es la precariedad laboral que se gestiona desde las ETTs, creo que con este problema de paro juvenil una prioridad tendría que ser esa. Evidentemente, con la relación con otras consejerías, no ha respondido a cómo va a ser la relación con otras consejerías, se ha dicho, lo hemos preguntado anteriormente, tanto la portavoz de Más Madrid como yo misma, y sobre todo porque además la ley insuficiente y obsoleta de jóvenes tiene un apartado concreto, incluso tiene una comisión que denomina interdepartamental, en la que establece cómo se tienen que relacer o que haya esos mecanismos para relacionarse con otras consejerías. Entonces, la cuestión del empleo, cuál va a ser la prioridad para el fomento de un empleo de calidad entre nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, el acceso a la cultura en general o qué oferta cultural se va a gestionar o que realmente nuestros jóvenes tengan la sensación de que su ocio y tiempo libre en la Comunidad de Madrid les da una alternativa real para el fomento del ocio, porque además nos ha mencionado aquí, quizá y de hecho yo temía que estuviésemos hablando o empezásemos a hablar de nuestra juventud en la cuestión de las adiciones, y yo creo que el mantra de esta comisión tendría que ser que tenemos que hacer a nuestros jóvenes adictos al buen vivir, pero somos conscientes que para que sean adictos al buen vivir las condiciones materiales tienen que estar cubiertas. No ha dicho nada del acceso sobre la vivienda, también hay un problema, y de hecho en la ley de jóvenes que estamos hablando habla de la accesibilidad a la vivienda. Es verdad que no concreta, habla de que tiene que existir un cupo dentro de la vivienda pública, pero no sabemos nada y sabemos que además en esta comunidad cuando los alquileres están aumentando tantísimo, el acceso a la vivienda también yo creo que tendría que hablarse aquí sobre esa cuestión y no ha dicho nada más. Yo creo que formación más allá de monitores de ocio y tiempo libre, que está muy bien y es necesario, y yo creo que muchos y muchas de nosotras en nuestra juventud hemos pertenecido, hemos ido a acampamentos y entendemos que se educa en valores, creo que tampoco tiene que ser el modelo de empleo, pretender que el futuro de nuestros jóvenes van a ser siempre monitores de ocio y tiempo libre. Entonces no ha dicho nada también sobre la formación en ciencia o que el mercado laboral que está requiriendo de nuestros jóvenes ahora, cómo piensa adaptarse esa oferta formativa, incluso en valores, en tiempo libre, que se adecúe a las necesidades que va a haber reales en el mercado laboral. Entendiendo que además esto tiene que ver mucho con la Consejería de Educación y con las competencias en educación, y lo que tiene que ver incluso con la formación profesional. Y simplemente la cuestión incidir en la cuestión del empleo, desde nuestra coalición entendemos que tiene que ser un punto clave en lo que se tiene que abordar, el buen empleo juvenil, la cuestión del transporte, un transporte público, y es decir, la juventud no solamente vive en la almendra central de Madrid, sino que estamos hablando de la Comunidad de Madrid y lo que se tiene que desplazar tanto para estudiar, o que no sea la cuestión del transporte público un impedimento para estudiar o para ir a trabajar, que además hoy tenemos a nuestros jóvenes, como han cortado la carretera en la Castellana, en Chamartín, que están nos reivindicando por la vida de un planeta, y yo creo que nos están dando un ejemplo, pues también incluso en la formación medioambiental o cómo desde la Consejería, desde la Dirección General de Juventud, se piensa abordar este reto, que yo creo que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes nos están dando una lección. Y simplemente eso, pero sobre todo la cuestión del empleo, de la vivienda, también de la formación y la prevención de ETS, no se ha dicho nada cuando la propia ley, también referente a sanidad, habla de esa cuestión, sobre todo para que no tengamos que hablar de un centro de prevención de adiciones, sino cómo no tratar una adición, sino cómo prevenirla. Creo que esto, en su plan que ha dibujado aquí, creo que se queda bastante corto para que podamos hablar de una prevención sin tener que tratar adiciones como las que estamos viendo ahora. Gracias.